¿A quién, no? ¿A quién? Ah, lo de atrás. Míreme, azoi, zapuja. Vamos, Cori, ¿qué tenés? Yo la costilla, a mí también se me va a dar. Vamos, vártelo, mira la costilla, bien marcada. No, a ver el sapo. Miren lo que le va a dar al chico. Dele, Cori, démelo. Chele, chele. Vamos, Cori, vamos, dele, dele. Miren, miren, le voy a dar para el sapo ahorita. ¿Qué le puedes, qué le puedes? Dale, Corina. Vamos, Corina, vamos, Corina. Si puedes. Brate, pues, miren. ¿Qué le puso a Corina? Dale, Corina. Ya me pusiste tensa, amor. Aunque sea que caiga el... Sí, le cayó. ¿Qué le pasó a Corina? En un riñón le dio. Él me dijo, porque andaba con la chiclín y revolcándote ahí, dijo. En el lodo. Entonces, los tuyos fueron por la chiclín. Vamos, Corina, vamos, Corina. Uy, qué bonito cayó. Qué bonito cayó. Yo sí vi, hija. Venga, Corina. Caíste la mejor caída hasta ahorita. No, no, la tía no sirvió. No, no, la tía no sirvió. Tuve mejor la Corina. En nombre de aquí. No, 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 papo. Todo pasa. A ver. En el cocinando, en el cocinando. Vamos, vamos. Todo va cocinando. Todo. Ay, miren, agárrese de la mano. Ay, va, miren. Así como el taco a la bici. Así chiñadita. Ahí la agarré. Ay, qué lindo. Ay, así la agarra. Ajá. Ay, miren cómo la pone. Cuídame a su nieta, abuelo. Abuelo, cuídame a su nieta. Cuídame a su nieta. Miren, miren, Johnny. Fíjate que por allá. ¿A dónde, a dónde, a dónde? No, por allá. ¿Qué pasó? ¿Pónde te tiras la piscina o Bessy? ¿Por qué le decimos suena el chele? Por allá le va a ir a olvidar que va a eso. Miren, miren, miren. Miren, miren. Vamos, también. Véla, miren, ven. Para que vean que no importa. Para que vean. Para que vean. Para que vean. Qué vergüenza. Qué pena. Ahora el otro lado, don Pei. Viene. Ah, sí le pasa. Sí le pasa. No, no tengo más desconfianza. No, no es pasa. Es que ahí está. Es que ahí está. De ahí. Bien, bien. Ay, babe. Vale. Bien. Sí le pasa. Es que sí le pasa. Dale, es que casi llega tarde. Vamos, ahí es bajada, ahí es bajada, ahí es bajada. Es que le agarren las manos también, eh, meh. Es que el pein tiene fuerza en el agarre. Ajá. Es que tiene fuerza en los dedos. Sí. Es aquí el agarre. Y que no maricones esto, weh. Es que una cosa es puyar y otra cosa es apretar. No, pero ¿y cuándo? Sugar. ¿Qué hablan, Sugar? Don Pei, ya lo pasé. Dele, papá, dele. No le dejes ahuevar. También Pei ya le pasó un montón de veces. Ah, sí va. No, pero ahí no apretó uno. Bien, camarada. Pues él a Sugar, mirá, ve. Con la moto lo paso yo. Pero ya, fijo, que como la norma le hace. ¿Mañana, mañana? Ajá, así la de la norma, como Pei. Mire, solo dos días. Y mirá, y otra vez, por el otro lado, mirá, cuatro veces, Sugar. Solo un día que he hecho. Si se toque aquí, toque, 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 toque. Pues irla con un día. Sí. Yo también. Imagínense ustedes. Un año. Pobre gente. Cama. Yo le digo que si no llego, lo hice en y si llego, lo hice en y si llego, él me hace en cuenta. Vas a Sugar. Vas a Sugar. ¿Solo pasas? No. Vas a Sugar. ¿Solo pasas? No. ¿Solo pasas? No. ¿Solo pasas? Dile, papá, acepta el reto. No, todavía no. ¡Sí! No, jamás, marica, me. Vale, vale, pues. Es el que tos de la ropa ya. ¿Solo pasas cuatro, para que pasas cuatro? ¡Sí! Dele, Don Pei. Dele, Don Pei. No te regreso lo mismo, hermano. Demuestra, Don Jeta. Míreme, mañana sí. ¿Cómo tienes? Mira, 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 Sugar, mira, Sugar. Mira, Sugar, mira, Sugar. ¡Sí! 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 Cuatro. Algo como que brujas. Qué raro, ¿verdad? ¿Verdad que la norma le hace? Hablé con el parador. Oye, con el parador. Ay, papá. No tiene valor de agar. Segurita. Anda. Mira, espere, quítame el oro. Ay, mira. Ya después lo hacemos. Ay, mire, qué lindo, bebé. ¿Cómo estampo? ¡Se viva la noche! ¡Se viva la noche! ¡Mire! Estaba, estaba bañando y la col... El chel estaba bañando, mamá. ¡Espírenme! ¡Chisme! ¡Cállense! El chel estaba bañando y estaba la chiquín, mamá. Y le dice, el chel le dijo, bueno, yo aquí no puedo subir. Dijo el chel. Si quiere le ayudo, le dijo la chiquín. Es que esa es táctica ya la que necesita. Y que ahí está enfrente de la colina. Y el chiquín de la colina le dijo, baby, no me puedo bajar. Le dijo, y pronto, el chel le dijo. Ah, rapidito, fue para allá. Y así lo trata, pues. Sí, baby, se dice, qué bonito. ¿Entendrán? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se dice, no, también. ¿Ah? ¿O se dice, tú? ¿Tú? Tú, ajá, tú, o tú. Miren. ¡Rombo, baby! Baby, 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 baby. Ama, ama, ama. Baby, baby, baby. No hay nada, no hay nada así. No hay nada así como. La chiquín, la chiquín sabe todo. No hay nada así como gran tema para cocinarnos. Pero voy a decir esto. Decía que estábamos en reunión de serie. La chiquín sabe. El chiquín estaba en una moto y la chiquín estaba aquí parada. Y la chiquín estaba medio así en la mesa. Y el chiquín estaba atrás. Entonces le dijo la Alejandra, creo que le dije, no sé. Y estaba aquí, le dijo, Daisy, sentate. Le dijo, Daisy, ¿por qué no te sentás? Le dijo algo así, le dijeron. Y entonces, y estaba así, aquella, la colina rápido, le tiró la mirada. Porque como estaba el chiquín atrás. ¿A quién? A ella, a la chiquín y al chiquín. Al chiquín, o sea, que el chiquín se debe a manipular, mandiliar. No sé, pero vi a la chiquín. Como la chiquín estaba en las nalgotas de la chiquín. ¿Cuál es así? ¡Ah, la chiquín! ¿Cuál es así? ¿Cuál es así? Es cierto, es cierto que Chele prefirió ayudar a la colina que a vos, te dejó tirada a vos ahí en la escalera. Es que lo que pasa es que el chiquín quería ayudar a Chele a subir en la escalera. Y en ese momento la colina escuchó y le dijo, baby, no me puedo bajar de aquí. Y el chiquín se fue, no va. Si quiere, le enseño. Y en eso le dijo, baby, me quedo en el pie. Yo, 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 yo la verdad no sé si decir, qué bonito decir, qué ridículo. ¿Por qué, cama, ridículo? Porque, por ejemplo, a usted, Jan, si le llama así, y no suena ridículo. Pues sí, pero es que, pero es que, no, es también ellos. Pero es que a la... Y por eso le pidió permiso a la Chele. Pero es que, pero es que la, 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 la Corina no la veo tan así yo, la veo más como, como, así tan amorosa con el Chele, pues no la veo amorosa, la veo más tóxica que amorosa. ¿Para qué le esté diciendo, baby? No, es que cuando están bien, sí. A lo mejor por la edad. Espérense, espérense. Pregúntele a ella si le dijo baby. Pregúntele a ella, vamos a ver. Pregúntele. ¿Cómo se tratan ustedes, Corina y Chele? Hola. ¿Cuáles son los cariñitos? Amor, gordito, flaca, chiquita, enana, palanca, escalera, baby. Tiráfale, tiráfale. Baby. Ay, qué linda. Yo no sé por qué usted toma ridículos si usted tiene su pareja. Pero es que, es que. O sea, son casados con Yanchi también. Es diferente, hija, pero es que. Pero tiene razón. Para que la calle a Baby es porque el bebé, o sea. No, no. Va, espérame, espérame. ¿Usted cómo se trata con su pareja? Ay, depende. Va, por lo menos lo normal. Amor. 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 Va, bebé. Bebé también. Bebé, sí. Son aquellos en inglés. Usted, mona, ha llegado a Baby, ¿no? No, como yo estoy entero. No, no te dice Baby, pues. Ay, ¿cómo te vas a decir Bebé a vos, hombre? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 alejandra a alejandra y así la salida como la entrada la boca y la boca y cuál es pero de grosor ayudó ayudó a la placa de noche pero es que no importa el largo sino que importa el grosor no sé si decir qué bonito decir que es ridículo es que yo no siento que no soy cariñoso no como que eso lo meloso no va conmigo yo no soy así no nada nada no soy cariñoso ella a mí sí pero yo no yo no soy yo no soy como fuerte pasar eso para atrás como como este alejandra vos sos cariñosa así que hasta hasta al seco cuchi cuchi como trata la vieja mi amor baby o como dice no 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 me gusta poneste ahorita viene no 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 mire está rica cuando estaba allá allá la cuchi cuchi esta le estaba diciendo así de baby mi amor y todo eso pero eso es ridículo cual la tratación y ella sabe cómo soy de verdad yo no sé cariñoso por ejemplo en mi casa vos hola mona ella nos puede decir crees que yo soy cuchi no 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 nada es que nada no hasta aquí me llegó a sacar no no que de verdad no sé pero piense que a veces por eso hasta se alejan porque yo no soy y yo le digo a veces yo le digo a veces no seas así alegrado a veces también le digo yo pero es como que te bajas bueno también no no es que por ejemplo lo meloso conmigo joana usted con usted hace tiempo que estaba con julio ay yo lo pasaba en la maquita los dos para acá abrazadito porque son así pero va a decir que usted entonces si lo comprendemos el chel y la colina porque están empezando pero porque pero va a decir que usted no siente feo que yo no sé sea amorosa con usted y usted dice que no no yo yo pues así pero como no sale de mí no sale porque yo nunca he sido así solo cuando uno está en plan de conquista diferente jajaja 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 oigan cuántos años seguramente o sea que te dijo entonces así de dos veces te va diciendo ya que dos dos años por eso la mayoría de veces las mujeres son así la cariñosa melosa en este momento sí como si o sea que está enamorado ahorita ay qué lindo primera vez que primera vez que soy tan cariñosa porque en el hombre el plan de conquista como dije yo al principio somos cariñosos con cualquier persona no depende de que uno sea cariñoso sino que depende de la persona quien sea pero si la persona que aún no le está conquistando es simple uno también se vuelve simple o sea depende la que no fíjese porque yo soy simple y así cariñosa ya nunca dejado de ser cariñosa no sé cuando no se te da cuando no se te da cuando no se te da no se te da entonces cómo estamos ya para mañana va entonces algo pendiente la va a pasar y siempre cae igual le dice no pude amor jajaja porque no son cariñosos ustedes que nos falta falta todavía falta o entonces hay que meternos ahí todavía entonces mano a la obra pues de una vez entonces que le caiga toda la plaga mañana tempranito rápido lo sea pero esto si urge porque mañana vamos a estar metiendo la mañana aquí al agua pero eso ya se limpia pero eso ya se limpio vamos baby salta todavía está diciendo vamos baby vamos baby vamos baby vamos baby vamos baby vamos baby yo no fíjese que sabe por qué uno así va como así como porque a mí sí me gusta que me traten bonito y yo he tenido personas que que es un bien simple felipín vos sos cariñoso con tus chavas sí como le decís niña como estamos niña niña le decís vaya entonces hacerte una oía felipe pero me dice que felipín a veces a mí me escribe y me dice mira princesita porque ah sí cuando te manda audio felipín sí me escribe aquel día me escribió que por qué le había quitado la foto de perfil y solo había privacidad privada eso mis contactos gracias viejo yo lo saqué del lago de ahí de la presa pero está el olor apodrido y ya todo esto mis chinados me quedaron ahí está ahorita no mejor mañana se quiebra no mañana nos quebramos qué caliente salen los miedos cuando tiene calor qué caliente salen los miedos no pasa nada son miedos qué caliente caliente sale eso no sé por qué qué caliente los miedos hasta me quemaron feliz de la vida ella entonces le cae la plaga hay que limpiar eso repito antes que oscurezca no viene adentro que vergüenza al chorcha anda buscando vaya salto chugar no mañana eso mañana a las 5 de mañana te vení mañana a las 5 de la mañana que venga precisa vamos vamos démosle démosle coco te va a dejar coco mira venga a ver no venga a ver solo porque te he repado más me hundo si me muevo es como como arena muevediza es que tiene que meterse todo y hacer una ronda así esta parte se va a quitar pues no eso no es que no suelo quitar cualquier alambre que haya cualquier cosa es que se va a comer yo siento que un volado va a caminar adentro baby adentro baby adentro baby adentro baby adentro baby hay un chamarro aquí no me quiero meter así así si lo pasamos así va a ser así va a ser entonces brasiado pero no la mujer vuela no cabal si no quieren hoy mañana sería salí julio salí es que de arriba para abajo buchas de arriba para abajo una sola ronda palos trozos lo que sea que pueda molestar pues si hay que hay que peinar bien que no vaya a haber nada de peligro espinas alambres trozos troncos estacas todo lo que represente peligro diablo desgraciado metete deja eso para las mujeres deja eso para las mujeres hay que anda las cosas en las patas te llega o sea que ahí está flojo pero está bueno entonces o sea que ahí está pachito lodo o sea que está grueso la capa de lodo de agua y poca lodo es bastante una tortuga un chaparro y eso sí va para donde va para donde voy muerde va para donde voy ahí va ahí va ahí va un sapo un sapo un sapo un sapo jajaja jajaja apena me equivoqué la mayela y ve que iba pataleando ahí la quiere conocer la es tortuga o es es tortuga o es de las que muerde y las tortugonas aquellas que había aquí ya no están hayan todavía han crecido más que si han crecido más qué cosa era ah solito llevo acá para allá y a la debora quien la quien la ha visto la última vez a la debora quien la ha visto quien ha visto la debora cuando allá arriba vive la noche sale de cama se puede venir a desengañar y ya ya creció no 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 la vamos a llevar de alimento decibo no es agresiva esto de aquí para sacarlo ok para caminar ahí parado parado no tiene que ser entre medio nadando y parado corriendo bueno chicos entonces listos para mañana porque se viene lo bueno así que mañana veremos la mera realidad